Cuando alguien emprende con una idea clara y pone ilusión, pasión y mucho trabajo en esta idea, nunca puede salir mal. El español está de moda. Andalucía es un turismo idiomático que tiene mucho reclamo. Afortunadamente, las autoridades y todos los organismos se han dado cuenta de que esto es un motor económico. Es decir, que aquí viene mucha gente para estudiar español. Nosotros normalmente trabajamos a destiempo que el resto de escuelas de español. Verano digamos que es una época fuerte para todas las escuelas. Yo siempre digo que Málaga es una ciudad de invierno. La gente pregunta por qué y digo que el verano ya está vendido. Entonces, no tienes que hacer nada para vender el verano. Donde tendríamos que preocuparnos es de vender el invierno, apostando por un nicho de mercado distinto. No el estudiante de español individual que viene siempre en verano por sí solo. Sino trabajar de una manera grupal donde la parte lectiva sea el 50% del programa. Que vaya acompañado de unas actividades y unas excursiones dinámicas. 95% de nuestros estudiantes se alojan en familias españolas. De aquí de la zona queremos potenciar también, digamos, este tipo de alojamiento. Que no tienen otra posibilidad de difusión si no es a través de nuestras escuelas. Aquí tenemos los diez mandamientos, digamos, de la empresa y el fundamental es tutearnos. Es decir, aquí todos venimos a aportar, inclusive nuestros estudiantes. Porque yo siempre incito a la crítica. Para mí la crítica es para el aprendizaje continuo.